La Laguna de Monte ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en Monte, miren lo que salió. Bagre bebé. Ya volvió el agua. Listo. Ya estamos en Laguna de Monte, en el arroyo tutorial. A ver si sale algo. Bueno amigos, seguimos acá intentando. Veo unos piques chiquitos, estoy pescando en flote, con un Pater Monster, con esta pequeña caña. La verdad que en la Laguna, terrible cantidad de gente. Di vueltas prácticamente media hora, 40 minutos, y no había lugar donde parar. Bueno, conseguí un poco de lugar acá, en el arroyo tutorial. Vamos a ver si será algo más. ¿Recién vieron? Primer intento, un bagrecito. Muy diminuto. Estoy usando lombriz, las lombrices de la costanera. Son tan chiquitos que ni siquiera unen en la boya. Pero bueno, estamos acá. Lo importante es que por lo menos pudimos parar a pescar un rato. Es cuestión de esperar. Es cuestión de esperar. Es cuestión de esperar. un rato muy poco. Cosimo, esta cicatriz así. Es cuestión de esperar. No soy así. Hay más que quitar. No soy así. No soy así. No soy así. Lo tengo que quitar. No se lo comió Espero que disfruten como estoy disfrutando yo Estas imágenes ya estoy tirado en el pasto Como un lechón Un lechón que recién comió Hubo unos piques ahí Hubo unos piques Todo chiquito Ya en costanero hubo chiquito Acá también Todo descarnador Tengo masa Y también tengo mojarra Por si después me inspiro Y hago una prueba para traleas Carnadas hay Un saludo 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 Acá está el culpable Acá está el culpable Miren Miren lo que es esto Ni siquiera queda fuera de foco la cámara Bueno, esto es lo que está saliendo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Estoy usando un paternoster super liviano Con una boya Big Float La de 30mm Blanca y amarilla Tres anzuelos Número 5 Encarnando con lombriz Para pasar un rato Para pasar un rato Vine a monte Les cuento que es de capital Hay dos peajes que Pasan con el telepase El tercero no Tienen que habilitar el Telepase Plus creo Les comento por si les pasa Si no lo pagan sale 80 pesos ese peaje Quise entrar al camping de camioneros Pero ya estaba completo Que era un poco el tema del protocolo Covid Ya no había más lugar Entonces viene acá Miren allá La fila de patitos No está loco el arroyo Tiene todos los patitos en fila Les cuento Les cuento algo Me están comiendo las hormigas Estoy tirado acá en el piso Como les contaba Y me están comiendo las hormigas De una manera excepcional Un caer Un caer No 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 Siento que el gigante anda cerca El gigante tendrá 4 centímetros Muy tranqui Muy tranqui, pero bueno, es el lugar que conseguí para pescar Realmente imposible parar al otro lado Allá está ese camino donde se ve el puente Saca la ruta 41 Que después se empalma con la 3 Y ahí seguimos derecho para ya regresando a capital Siendo a la izquierda, no desde este lugar Si vamos a la derecha vamos a generar el grano ¿Y qué vamos a hacer? Hay que esperar, hay que esperar el pique Miren qué nubes, eh Pero creo que nada de lluvia, por suerte Estaba esperando algún día en tubo o algo para tener que armar Pero nada, eh ¿Qué vamos a hacer Mirá Vamos a ver si hay algo Y les recomiendo venir con un pantalón largo aunque sea liviano Para evitar el pique de hormigas y de mosquitos Repelente nunca traigo, nunca tengo en la caja de repelente Pero bueno, voy a tener que tomar nota para la próxima Mientras esperamos el pique, vamos a hacer un cambio de estrategia Vamos a tirarle a la tarucha Entonces vamos a filetear acá una mojarrita Hacer un buen filete Voy a meter media mojarra de filete Vamos a sacar la colita Y listo Esta va a ser mi carnada para tirarle a la tarucha Tengo una línea con boya plop Estas bollas las gané en un concurso de Big Flow Por Instagram Entonces vamos a hacer honor a la línea Vamos a encarnar a lo suelo Y ahí presentamos la carnada En mi boya plop de Big Flow Y ahora si vamos a tirarle a la línea plop Y ahora si vamos a tirarle a la línea plop Llegó lejos eh Llegó lejos eh Con mojarra Voló esa boya Así que ahora vamos a esperar a ver si pica algo Bueno amigos ahí tengo la boya Big Flow Pero creo que ya me voy retirando en un rato Porque parece que se viene algo de lluvia Se esta poniendo medio raro Así que Nada dejo ahí un ratito cerca Y en cualquier momento ya me voy No se ni que hora es Debe ser las 7 o 8 de la tarde Si 7 y media no hay problema No es tan tarde pero bueno Para no haber dado lío en la ruta Me parece que voy volviendo tranqui Por lo menos me di gusto probé Me vine a monte Yo diría que en la laguna Esta imposible venir La cantidad de gente es Realmente De no creer en serio Sin palabras Cero conciencia Todos amontonados Osea Domingo no lo recomiendo Pero para nada Sábado tampoco La verdad que están haciendo unos desmanes interesantes Así que bueno se los cuento A medida de precaución Quizás el sábado está un poquito más tranquilo Pero igual hay mucha gente El único resguardo Es los días sábados los camping Pero los domingos Están A tope Así que Nos vemos en el próximo video Y seguramente con más pesca Un abrazo grande a todos